Hace unas horas se pudo conocer por cuenta el Consejo de Estado donde levantaron la suspensión de la mesa de 14 donde ya sabemos que en dicha mesa fue retirada por Álvaro Uribe Vélez el presidente que acabó con las fuerzas militares en Colombia y para todos los que tratan a nuestro presidente Gustavo Petrói Guerrillero pues es un exguerrillero el que gracias a su gestión y a su ministro de defensa el señor Iván Velásquez hicieron devolver dicha mesada a la reserva activa si se puede llamar así porque es más que todo la reserva del uribismo pues ahí tienen ya su buena noticia por parte del Consejo de Estado dicha mesada se les va a volver a pagar como ustedes el 19 tenían planeado una marcha espero que esa marcha se la hagan en contra de la persona que los afectó eso es demasiado